Y gracias, Señor, porque nos da la libertad de compartir y de recibir lo que es la novedad de la palabra para cada día. Y estaba pensando en lo que significa la continuidad de los pensamientos de la palabra en este tiempo. Y fue precioso el contenido del lunes pasado acerca del desierto al cual somos llevados. Y pensando en eso y en esto de la continuidad de aprendizaje que nos conviene tener, quería sumar el tema de la fe. Y el tema de la fe como un don precioso que tiene que ver con el inicio de la transformación que Él quiere traer a cada día. El tema de la fe tiene que ver con que no es algo nuestro, sino que es un don de Dios, dice la palabra. Y oremos entonces, Señor, te damos gracias porque por tu palabra nosotros podemos entender que has trazado caminos y perseverancia a favor de cada uno. De tal manera que no dependa de sus propios méritos, sino que dependa de la obra de Jesucristo hecha una vez y para siempre en cada vida. Y en esta hora, Señor, gracias porque una de esas vidas es la de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y sabe que si usted lee en San Juan, en San Juan la palabra de Dios dice que la ley por mano de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y una de las realidades para nuestra vida en este tiempo que nos ha tocado vivir es que estamos en el tiempo de la gracia. Porque la palabra de Dios dice que antes de que viniera la gracia, todos estábamos condenados por la ley, estábamos sujetos a lo que era la ley. Y la ley tenía que ver más con lo que era el propósito del Señor para cada vida, sino por lo que los hombres habían generado como rutinas religiosas para su propia vida. Entonces, aquello que se contradecía con lo que era el espíritu de la creación de Dios a favor de cada vida, porque dice que Dios nos amó a cada uno, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y a veces no se hace una evidencia en cada uno, es eso de que cada uno fue amado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, si la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y si la gracia y la verdad se manifestaron hace alrededor de dos mil años a favor de cada uno de nosotros, de manera que hemos pasado por lo que significó el rendimiento de Jesús en la condición de hombre para estar en medio de todos nosotros. Una condición de hombre que lo llevó a nacer de la misma manera como nacemos cada uno de nosotros. Y allí en Filipén se dice que hallado en la condición de hombre se hizo siervo y se humilló hasta los humos, y tomó para sí mismo todas las condiciones humanas a las que nosotros nos toca. De manera de, como dice la palabra, que el espíritu del hombre únicamente se puede entender dentro del espíritu del hombre. Jesús tenía que hacerse hombre para llegar a comprender la interioridad de cada uno de nosotros. Y entonces, esto que estaba preparado desde el principio de todos los tiempos, que Dios se propuso en su amor para su creación que nos llegara a cada uno en el tiempo de nuestra existencia, nos hace pensar en los ejemplos que nosotros tenemos en la palabra de Dios acerca de esta continuidad. Y por ejemplo, la palabra de Dios dice allí en Gálatas, dice en Gálatas 4, dice que si nosotros, lo voy a leer, dice si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que aquel que tuvo el primer llamamiento y que fue llamado, dice que, y creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. Es decir, la simiente de fe fue establecida en Abraham para ser la continuidad hasta nuestro tiempo. Y repito el texto, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué tremendo, que nuestra realidad de hoy está ligada a la realidad que fue de Abraham, que quería decir padre enaltecido, y le cambia por Abraham, que es padre de multitudes. Y resulta que aquellas promesas tuvieron el hecho concreto de que, habiéndosele hecho esas multitudes, esas promesas de multitudes generacionales, en sí mismo no podía tener hijos porque Sarai, su esposa, era estéril. Y resulta que Dios le hace esta promesa, entonces le dice que él no se va a llamar más Abraham, se va a llamar Abraham, y su esposa no se va a llamar más Sarai, sino que se va a llamar Sara. Y allí comienza esta promesa de descendencia, y que Abraham iba tomando como parte de su confianza en lo que Dios le estaba diciendo. Y pasan años, pasan años, y Abraham no tenía hijos. Y Sara, su esposa impaciente, le dice, bueno, por lo menos tené un hijo con esta sierva Gar, y que va a ser hijo tuyo. Y así, cuando Abraham tenía ya 84 años, le nace este hijo, pero de la sierva Agar. Y aquel hijo era Ismael, a quien también se le prometió que iba a ser padre de generaciones. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestra realidad en estos tiempos? Porque aquella fe que Dios instaló a través de promesas concretas en la vida de Abraham y de Sara, que tenían que ver con la obra y el favor de Dios, en bien de ellos, y que tenía que ver con lo que ellos iban a transitar, y tenía que ver con que Dios conocía perfectamente todos los tiempos de las personas. De tal manera que cuando Dios le está diciendo a Abraham que él iba a ser padre de multitudes, le aclara, mirá, Abraham, va a pasar esto. Esas multitudes y esas poblaciones van a ser esclavas durante 400 años. Y esos 400 años fueron los que después las poblaciones sufrieron allí en la esclavitud en Egipto. Y Dios le estaba anunciando todo aquello que estaba prometido para él, todo aquello que se iba a cumplir, todos los sucesos que iban a acompañar. Y recién después, cuando recién después, él tiene este hijo de la sierva Agar cuando tenía 85 años, 10 años después de la promesa que Dios le había hecho. Y su verdadero hijo nace después cuando él tenía 100 años. Es decir, que transcurrieron 25 años para que la promesa de Dios sobre su vida se hiciera concreta. Y entonces, para nuestro tiempo, para nosotros, a los cuales se nos dice que Dios nos amó antes de la fundación del mundo, y que tenía que ver con todos los procesos que en el mundo iban a ocurrir, pero que no iban a cambiar el sentido de la promesa que traía para nosotros. No ir a hacer pensar a esto que creyó, creyó, ganó a Dios y le fue tomado por justicia. Es lo mismo que viene para nosotros. Y cuando nosotros creemos en Cristo, somos justificados. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quiero insistir en esta palabra de Gálatas. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cuando uno lee en Hebreos, en Hebreos, en el capítulo 11, dice que, dice la palabra de Dios, que todas aquellas generaciones que fueron antes de nosotros, conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyendo, y saludándolo, y confesando que eran peregrinos sobre la tierra. Y ese versículo está hablando de todos aquellos que están detallados como héroes de fe, allí en Hebreos, capítulo 11. Y nombra a todos allí, empezando por Abel, Eno, Noé, Abraham, todos. ¿Cierto? Y ustedes tienen todo el capítulo 11 lleno de todos estos ejemplos de personas que trascendieron los tiempos a causa de haber creído la fe. Y allí, en el final, en el final del capítulo 11, vuelve a decir, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, en relación a todo aquello que por la fe hicieron tantas maravillas. Dice, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, la obra de amor de Dios para su creación. Y en este tiempo nos toca a nosotros considerar lo que respecta de mi propia vida. Porque si la palabra de Dios dice... ...que él había recibido. Y dice que ser Abraham, de Padre enaltecido, pasa a llamarse Padre de multitudes. Todo eso tiene que ver con lo que es nuestra propia realidad de vida. Jesús decía al discípulo, dice que los que crean en mí mayores cosas que las que yo mismo hice, ellos harán. Y la profundidad de la palabra de Dios acerca de la transformación que se produce en todos aquellos que hemos nacido en la confusión humana, todos aquellos que hemos sido favorecidos por el hecho de que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios nació, Dios envió a su hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a todos. Eso nos alcanza a nosotros. Como el propósito que desde el principio hubo en el corazón de Dios. Y que tenía que ver con que hubo alguien como Jesús que nació y que, como dice allí el filipense, dice que se unió y... Lo voy a leer. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios, por lo cual también Dios lo exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo el hombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y le baje la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Nuestra condición humana, nuestra realidad de vida en estos tiempos, la gran nube de testigos, héroes de la fe como nosotros encontramos allí en Hebreos capítulo 11, nos debe llevar a pensar que aquellos que sufrieron, que se entregaron a sí mismos por consecuencia de la fe que había sido encalada en sus corazones, debe ser un llamado para concientizarnos a nosotros mismos, que aquellos que habían vivido bajo la ley y que tenían promesas, porque allí en Hebreos capítulo 11 dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido los prometidos, sino mirándolos de lejos, creyéndolos, saludándolos, confesando que eran estanteros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, recibió el sal, y el que había recibido las promesas, recibió su unigénito. Todo esto habla de propósito, de perseverancia, de lograr de Dios sobre cada vida. Y nos hace pensar que aquel tiempo de gracia en el cual nosotros fuimos instalados sobre la tierra como parte de una creación donde ninguno se pierde, porque Dios no hace excepción de personas no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es una realidad que impacta, conmueve, conmueve el corazón cuando uno se considera a sí mismo y deja de lado todo lo que tiene que ver con las circunstancias alrededor de su vida y confía que hay un Dios que trae una transformación tan profunda que solo tiene que ver con la medida de fe que compartimos. La palabra gracia nosotros encontramos en Pedro. Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron e indirigentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, inquirieron e indirigentemente indagaron acerca de esta salvación, escudillando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sentimiento de Jesucristo y la gloria que vendría en tras ellos. Pedro. A esto se le reveló que no para él sí mismo, sino para nosotros. A aquellos profetas se les reveló que no era para ellos mismos lo que Dios estaba preparando, sino que dice la palabra de Dios, para nosotros. Dios, por ejemplo, administraba las cosas que ahora no son anunciadas, por lo que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y termina con una frase que cada vez que la leo, dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo que es la patria celestial, lo que son el ejército del Señor, están puestos a nuestro servicio porque dice la palabra de Dios que Él envía a sus ángeles para que moren alrededor de nosotros. Eso es que estos ángeles anhelan mirar las cosas que tienen que ver con su vida, con la mía. Y eso me da un sentido de trascendencia tan profundo. Que a menos que a mí, el fuego del don de fe que está establecido en mi corazón, me resulta difícil de asumir como estilo de vida y como comprensión de todo lo que está a mi alrededor. Y para terminar, dice en Hebreos, Hebreos capítulo 12, después de haber visto todo lo que ha pasado con la vida de Abraham, con todos aquellos héroes de la fe que están allí, en Hebreos capítulo 11, con saber lo que tenía que ver con la obra de Jesucristo. Porque a veces no alcanzamos a entender por qué esto de diciendo igual a Dios, se humilló hasta la condición de hombre. Porque dice allí en 1 Corintios capítulo 2, dice que ¿quién puede entender del espíritu del hombre si no el mismo espíritu del hombre que está puesto? Y Jesús se hizo del espíritu del hombre para poder llegar a entender nosotros y proveernos la liberación total de la condición humana y llevarnos a que vayamos creciendo a la plenitud de la estatura que hubo en él y que ha sido instalada dentro de nosotros. Y lo que iba a leer de Hebreos dice la palabra Hebreos 12 Por tanto, nosotros también teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos así como tuvieron aquellos héroes de la fe despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos los ojos de Jesús? El autor y consumador de la fe el cual por el gozo y Oscar oraba y decía el gozo el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante le sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismos para que vuestro ánimo no se canse y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque aún no es desistido hasta la sangre cometiendo contra el pecado. Y este es otro texto que me conmueve y se mueve dentro de mi corazón. Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. del trono de Dios. Y es lo mismo que nos habla en Apocalipsis 3.21 donde dice que el que venciera llegará a sentarse y entrara en el trono de Dios. Ahora qué tremendo el propósito del Señor para cada uno. Cómo él ha imaginado la trayectoria para cada uno de tal manera que su paso por la tierra tenga que ver con esa condición de eternidad que Dios mismo tiene y que instala en cada corazón. Porque cuando hablábamos de cuando hablábamos de Abraham del tiempo que fue llamado a los 75 años que a los 84 tuvo su primer hijo de una sierva que a los 100 tuvo Isaac que a los 75 a los 75 175 años recién muere toda esa trayectoria impactada conmovida llena llena de de esa confianza en que había un Dios que sostenía todas las cosas y que seguramente la la historia comprueba que todas aquellas cosas que Dios le había le había anticipado Abraham fueron ocurriendo en los días que suceden y dice la palabra de Dios que el que comenzó en ustedes la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo porque nosotros fuimos Dios tiene preparada de antemano las buenas obras en las cuales nosotros hemos de andar ahora en este tiempo donde el tema de la revalorización de la persona donde el sentido de autoestima de cada uno es avasallado por todo lo que nos rodea nosotros como hijos de Dios volvemos a aquello que dice en Gálatas respecto de Abraham y si vosotros sois de Cristo somos también del linaje de Abraham y también herederos con él de todas las cosas que tremendo llegar a comprender esta profundidad de poder del Señor a favor de cada uno de nosotros así tan sencillo como somos pero tan tan importante tan enaltecido delante de su presencia de su presencia de su presencia de su presencia